Las cuatro escuelas infantiles visitadas este jueves son de propiedad municipal aunque se ha adjudicado su gestión a empresas y entidades. Comenzó Belén Jiménez esta ronda en Villa Carmela, en Puente Mayorga, acompañada de la teniente de alcalde del área de la Bahía, Mónica Córdoba, y a continuación se desplazó a las guarderías de Miraflores, Taraguilla y Estación de San Roque, junto al teniente de alcalde de la zona interior, Juan Serván. En la escuela infantil Payasines de la Estación de San Roque, la teniente de alcalde de Educación señaló que finalizan este jueves la visita a las ocho guarderías que están subvencionadas por la Junta en el municipio, todas ellas instaladas en edificios municipales excepto Reina Juana. La Edil explicó que la ocupación hasta ahora es del 70% pero que todavía hay posibilidad de que este porcentaje aumente porque tienen solicitudes pendientes de formalizar. La previsión es que se sitúen al final en el 90%. Sí que también hay que distinguir pues que el municipio es muy grande, muy amplio y que tiene sus circunstancias cada una de las cuatro zonas. En la zona donde se ha cubierto el 100% de las plazas y hay un poco de lista de espera es en el Valle del Guadiaro, en el resto del municipio quedan aún plazas por cubrir pero bueno que van a buen ritmo y que si igual no se cubren el 100% pero casi en la totalidad van a esta cubierta. Jiménez aclaró que desde el Ayuntamiento de San Roque siempre se ponen a disposición de las empresas concesionarias para intentar ayudarles en cuestiones como el protocolo COVID, las limpiezas del exterior, etcétera, para que no haya posibilidad de contagio y que los pequeños vayan a un espacio infantil de calidad. La responsable de educación dio su enhorabuena a cada una de las empresas concesionarias porque las visitas que han realizado han visto que siguen el protocolo anticovid del año pasado con la misma rigurosidad de entonces que cumplen tanto las cuidadoras como los alumnos y las familias. Según la Edil esa es la vía que hay que seguir este año porque continúa la pandemia y no nos podemos relajar dijo y dar ningún paso atrás.